Pero también en las principales carreteras de nuestro país se generan incidentes, vamos a presentarle ahora lo que ocurrió en una de ellas, precisamente ahí ya hay elementos de provial haciendo circular el tránsito, esto ocurrió en el kilómetro 47 en ruta al Atlántico, en donde este bus que usted tiene en pantalla, por razones que hasta el momento no se han establecido, se salió de la pista, y va con pasajeros, ahí tiene a las personas un poco acaloradas, también preocupadas por lo que está ocurriendo, se sabe que esto fue de dirección de norte a sur y solo se reportaron afortunadamente daños materiales, pero lo que hablábamos también en uno de estos sucesos que le presentábamos, parte de las situaciones que hacen que se registren percances viales es el hecho de no darle el mantenimiento debido periódicamente a las unidades, sobre todo si estamos hablando del transporte pesado, sabemos que es mucho más frecuente que ocurra no solo en el transporte público, sino también de carga pesada, que se registren este tipo de situaciones, de vehículos que resultan volcados porque van sobrecargados, algunos otros porque tienen llantas lisas, otros porque se les fueron los frenos, y también en ocasiones algunos pilotos que trabajan largas jornadas y se pueden quedar dormidos, así que por favor, antes de salir, de iniciar un viaje, piensa en todas estas circunstancias, si usted está muy cansado, va a ser un viaje muy largo, trate de descansar unos minutos, más vale que llegue un poco tarde a que ocurra un incidente en el que ya no pueda llegar.